Hola a todos, otra vez de regreso en esto que se llama Poesía Viva desde Chicago. Cuando la brújula se hace péndulo y donde, el rumbo es el de solo ir y venir, desde aquel nicho hasta la cúspide en el norte de una boca, y después remar entre besos y besos para de pronto aparcarnos en la ausencia, pensar del norte al sur. Mi lengua, de bajada, de bajada que intermite va mi lengua. Mi lengua, tiembla de subida, de subida que tiembla va mi lengua. De tu noche a mi boca, vertiginoso y estacionario va mi beso, tropezando piel adentro va mi beso. Hay labios enajenados en tu sol que llueve, y dos manos empuñadas colgando de una sábana. Y mi lengua, embriagada, sube y baja, articulando silencios. Mi lengua. Y en la noche hay un eco que te llama por la noche, cuando mi lengua duerme. Mi lengua, de bajada, regresa hacia el sur, desde el norte, mi lengua. Abrazo fuerte para todos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.